Podemos bailar, vamos a decidirlo, podemos cantar, vamos a convertirlo, aquí en esta entidad, podemos bailar, podemos bailar, podemos bailar, que no está roto, no puede cambiar, podemos bailar, que no está roto, podemos bailar, podemos bailar, que no está roto, así somos, hay diferencia, no hay amenaza, hay alegría, color y amor, esta es la nueva política de militar la vida y la ciudad. No se cura, 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 no se cur Y como puden, y como puden, y como puden los caminos se duren y el como puden, y como puden los caminos se duren y el como puden, ay disfrutarán Pudente, 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 ¡Gracias!